Por segundo día consecutivo, estudiantes sanmarqueños mantuvieron tomada la caseta de cobro Osiris Aguascalientes. Además, denunciaron la supuesta agresión por parte de elementos de la Policía Municipal de Loreto contra tres alumnos, quienes dijeron fueron detenidos sin razón, por lo que exigieron no más diálogos, sino una pronta resolución y atención a la crisis que se vive en la Escuela Normal Rural de San Marcos. Estos jóvenes fueron reconocidos como sanmarqueños y fueron detenidos. Es así que se nos comunica y esto fue un aproximado de las 8 de la noche y fueron dados en libertad como hasta las 11, pero ¿por qué? Porque la escuela normal fue para atender esa situación y también fuimos agredidos. Fue policía municipal, en efecto. ¿Dónde lo retuvieron? En el municipio de Loreto, Zacatecas. En estos momentos hay una toma de caseta, esto es para hacer presión precisamente. Siempre es como liberar y todo es si la sociedad quiere participar. Si no hay participación, nosotros no hacemos más nada, no hay daño a la sociedad. Nosotros solamente queremos ser atendidos y como se reitera, no queremos solo una mesa de negociación, ya no queremos eso. Queremos una mesa de resolución con las autoridades correspondientes. Juan Francisco Herrera, que cursa el primer grado en esta escuela, informó que no es la primera vez que policías de alguna corporación agreden a sanmarqueños y puntualizó que esta caseta estará tomada hasta no recibir una respuesta del gobierno a las condiciones que viven los estudiantes. Aseveró que en caso de tener que interponer una denuncia por la detención sin motivo, se hará. Vayan a ver las condiciones en las que estamos viviendo. Hay mucha escasez del agua. El comedor está en malas condiciones. El teatro está en malas condiciones. Y es muy triste saber eso cuando tenemos a la segunda biblioteca más grande de todo el estado. Ni siquiera tenemos unas cuentas claras del presupuesto que llega a nuestra escuela. Ni de alimentación, ni de hospedaje, ni siquiera de las becas que nosotros recibimos. Ya es un presupuesto establecido, cierta cantidad de dinero y no hay unas cuentas claras, no hay transparencia. Además, han solicitado que la mesa de resolución se den las instalaciones de la escuela normal en Loreto para que autoridades conozcan cómo se vive en aquel lugar. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.